Ha emitido una orden de meterme preso por el solo hecho de haber mantenido durante toda mi vida y en los últimos ocho años una línea perla en defensa de mi patria y recientemente ante la tragedia que vive Venezuela en que hordas criminales motorizadas asesinan a los ciudadanos en la calle, he emitido recomendaciones para que civiles desarmados se defiendan de esas hordas criminales. Por eso es que me quieren meter preso. He tomado la decisión de no entregarme. ¡Gracias!